La inaugurará oficialmente la ministra de Agricultura, a quien quiero dar la más cordial bienvenida a su casa. Queridas amigas y queridos amigos, en primer lugar, yo quiero también dar las gracias a todos los organizadores, patrocinadores y colaboradores que han hecho posible la celebración de esta jornada empresarial. Estados Unidos, una oportunidad competitiva para las pymes de Castilla y León. Y doy también la bienvenida a todos los participantes en ella, especialmente a los empresarios aquí presentes, que van a estarlo a lo largo del día. Y, por supuesto, a todos los representantes de las cámaras de comercio hispanas en Estados Unidos y de Estados Unidos en España, así como de las cámaras de España y otras organizaciones y asociaciones empresariales. Quiero decirles a todos que para la Junta de Castilla y León es una gran satisfacción apoyar y compartir con todos esta que es, sin duda, una muy feliz iniciativa. En efecto, ya se ha apuntado aquí. Esta jornada tiene lugar en lo que podemos considerar como un magnífico momento para las exportaciones de Castilla y León. Una región cuya economía habrá crecido en el primer semestre del año 2016, que acabamos de dejar atrás, en términos similares a la media del crecimiento de la economía española. Esto es en el entorno del 3%. Un crecimiento que, además, y esto es una noticia siempre esperada, pero también siempre corta, teniendo en cuenta la necesidad de oportunidades de empleo que siguen teniendo tantos y tantos paisanos, se va trasladando al empleo. Ayer conocíamos el dato del mes de mayo. Nos acompaña, precisamente, también el secretario de Estado de la Seguridad Social, que era el mejor dato de un mes de junio desde el año 2009, donde yo quiero destacar los casi 9.000 parados menos en la comunidad, pero en paralelo, este mes sí, los más de 9.000 afiliados nuevos a la Seguridad Social. Un crecimiento, en fin, que se está basando en el buen comportamiento de todos los sectores productivos, pero especialmente en la fortaleza de la industria y también, por ende, de las exportaciones regionales. Mirad, nuestra comunidad cerró 2015 con una nueva cifra oficial récord de exportaciones. Hablamos de 15.740 millones de euros, siendo la comunidad que mayor incremento experimentó entre las 17 de España. Hablamos de un crecimiento cuatro veces más que la media nacional, algo que se está manteniendo también en el año 2016. Y así, en los cuatro primeros meses de 2016, las exportaciones de la comunidad habrán alcanzado casi los 5.500 millones de euros, con un aumento anual en relación al mismo periodo de 2015 del 22% frente al 1,8% de media nacional. Unos datos que son buenos y unos datos que yo me atrevo a afirmar ante vosotros que no son ni puntuales ni casuales, sino que son el fruto del esfuerzo realizado cada vez más por más empresas y también del eficaz aprovechamiento que las mismas vienen haciendo del conjunto de apoyos, de servicios y de iniciativas públicas dispuestas para ello. Gracias a todo ese esfuerzo, los resultados de nuestro tercer plan de internacionalización, que supuso el periodo 2012-2015, han sido también favorables. Las exportaciones de la comunidad ganaron en esos cuatro años un punto en el total nacional hasta situarse en el entorno del 6,3-6,5%. Pensad siempre en términos de lo que representa la economía de la comunidad respecto de la economía española, el 5% en las exportaciones estamos por encima de esa media. El saldo comercial fue también positivo todos los años y la tasa de apertura aumentó hasta el 125%. En 2015 se alcanzó el número de 5.400 empresas exportadoras en Castilla y León, de las que 1.690 son exportadoras regulares. Esto lo hicieron con carácter regular durante los cuatro años del plan lo que supone, y este es un dato cualitativo, un incremento de las mismas en casi el 22%. Se ha hablado aquí también de las debilidades del modelo de exportación en cuanto a los productos y a los destinos. Pues bien, yo quiero también dar cuenta de que estamos en una dirección en la que hay que seguir insistiendo y profundizando. Desde el año 2004, que es cuando pusimos en marcha el primer plan de internacionalización, hasta el año 2015, en el que, como digo, se produce el fin del tercer plan de internacionalización, nuestras exportaciones se han diversificado en sus productos, con un menor peso de la promoción de la automoción, que ha perdido en este tiempo 14 puntos, aunque todavía sigue suponiendo un poco más del 35%, y aumento paralelo de cuotas de maquinaria, máquina-herramienta, industria química, farmacéutica y agroalimentación. Y se ha diversificado también en los destinos, porque aunque es cierto que la Unión Europea todavía representa hoy en el entorno del 70%, al comienzo de este proceso representaba el 85% y, por tanto, esa horquilla se ha producido en beneficio de otros destinos. Destinos. Precisamente Estados Unidos es uno de esos destinos donde nuestras exportaciones han tenido un incremento importante, pero, digámoslo claramente, manifiestamente mejorable. Hablamos de un incremento, sí, porcentual, relevante, un 156% en los últimos cuatro años, entre 2011 y 2015, superando este último año los 246 millones de euros, con el protagonismo, sobre todo, de tres sectores, como es el de la maquinaria y bienes de equipo, la agroalimentación y el químico y el farmacéutico. Por ese crecimiento, Estados Unidos es ya en este momento el primer país americano y el tercero no europeo, por detrás de Marruecos y de Corea del Sur, al que se dirigen las exportaciones de Castilla y León. Y entre 2008 y 2015 se ha consolidado como el destino para el que más creció el interés y el número de nuestras empresas exportadoras. Habrán sido, en el año 2015, un total de 1.219 empresas de la comunidad las que vendieron ya sus productos a Estados Unidos. Al mismo tiempo, son muy importantes las empresas vinculadas directamente a Castilla y León que tienen allí una implantación, bien sea esta industrial productiva, bien sea comercial, entre las cuales, y perdonad si dejo en el tintero muchas de ellas, pueden citarse a Lucoil, Campofrío, Eulen, Gombarri, USB Models, Incosa, Manasul, Cascajares, Grupo Antolín, Matarromera, Onyx, Aciturri, Plain Concepts, HC Technologies, Grupo Siro, Correa Hiperbaric, Postquan Cosmetic, Tecnosilva, Carbures, Emasol, Travese Educación, Silverstone, Beon Price, Geotelecom, etcétera, etcétera. Por otra parte, y como a la recíproca datos de inversión empresarial de Estados Unidos en nuestra comunidad en los últimos diez años, cabe destacar catorce proyectos implantados o en fase de ejecución en estos momentos, con una inversión de más de 130 millones de euros y 440 empleos generados y otros dieciocho proyectos considerados técnicamente activos, de los que seis ya se encuentran definidos y pendientes de iniciar ejecución, estos con una inversión prevista de otros trescientos treinta y tres millones y doscientos sesenta y dos empleos. Sus sectores más relevantes son el agroalimentario, biotecnologías, las TICs y automoción. Como un ejemplo muy especial de esa presencia de grupos importantes norteamericanos entre nosotros, desde hace ya diez años mantenemos un activo convenio con Microsoft para el fomento de la innovación empresarial, gracias al cual la empresa norteamericana ha colaborado en la puesta en marcha de más de ochenta proyectos innovadores. En octubre pasado lo hemos ampliado con nuevas medidas para impulsar específicamente una lanzadera de empresas de ciberseguridad ubicada en el Parque Tecnológico de León. Datos, cifras, realidades y tendencias. La fundamental conclusión de este conjunto de datos es que Estados Unidos es, indudablemente, un mercado estratégico para nuestra economía productiva, para la oferta y venta de nuestros productos y servicios, que por la dimensión e importancia de su economía sigue siendo una fuente importante de oportunidades. Y también que el actual volumen de relaciones, de intercambios y de inversiones es, como digo, manifiestamente mejorable. Baste pensar el alto número de empresas interesadas e incluso ya presentes en aquel mercado y la aún mínima participación de sus ventas allí en el total de nuestras exportaciones. No llegan al 2% de las exportaciones totales de Castilla y León. Sin duda, este conjunto de razones acreditan el valor de esta jornada empresarial, que quiere insistir en que la salida al exterior es una necesidad, ya no es una opción, es una necesidad para nuestras pymes, pues las ofrece la oportunidad de reforzar y poner en valor sus ventajas competitivas. Que quiere informarlas, y yo creo que las ponencias y mesas redondas que aquí se van a celebrar van a servir para ello sobre los desafíos, posibilidades, condiciones, trámites y barreras del mercado norteamericano, así como los cauces y las herramientas a su disposición para facilitarlas sus negocios e inversiones en el mismo. Y que quiere analizar las enormes posibilidades de incrementar esas relaciones comerciales para sectores tan importantes para nosotros como son la industria, en especial las producciones agroalimentarias de calidad, el turismo cultural y de naturaleza y, por supuesto, la enseñanza de la lengua española. Al servicio de todo este esfuerzo, la Junta ofrece al tejido empresarial de la comunidad una serie de apoyos y de iniciativas coordinados con el ICEX, con nuestras cámaras de comercio y con la propia Confederación de Empresarios de Castilla y León, que se han incluido en ese nuevo plan de internacionalización 2016-2020, suscrito con ellos el pasado mes de abril. Ofrece también la Junta las líneas de ayuda publicadas recientemente en el marco de nuestra lanzadera financiera, destinadas a financiar proyectos de expansión exterior y apoyar económicamente a las pymes que quieran internacionalizar sus productos y servicios. Y ofrece, en fin, su propia modesta pero eficaz red de promotores en Estados Unidos, que actualmente está operativa en la Oficina Comercial de España en Washington y también en la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos, en Nueva York, y que el próximo año se va a establecer también en la Oficina Comercial de España en Chicago. Por último, me parece también un acierto de esta jornada que dedique una ponencia específica a tratar e informar sobre el llamado tratado, el más comúnmente conocido TTIP, que la Unión Europea y los Estados Unidos vienen negociando desde el año 2013 para la creación de un área de libre comercio e inversiones entre ellos. Segundo, diré que se trata, como todos podemos entender, de un proceso muy complejo, muy complicado, que además hay que reconocerlo, y esto debe ser una advertencia fundamentalmente dirigida a los poderes públicos, está sufriendo, digo, un creciente rechazo social alimentado por críticas más o menos fundadas sobre la falta de transparencia y de control del mismo. Así como no lo podemos tampoco ocultar con preocupación por el fuerte sentimiento proteccionista y nacionalista que se está abriendo paso a uno y otro lado del Atlántico después de la última crisis y del que es un buen ejemplo el reciente referéndum que ha decidido la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Una pésima noticia para todos. Considero por convicción y por experiencia que frente a las tentativas proteccionistas debemos siempre apostar por nuevos y mayores espacios de libertad económica, haciéndolos siempre compatibles con el impulso de las libertades públicas y también del progreso social. No podemos compartir una visión chata de la globalización que lo entienda como un embudo en el que la parte ancha se refiere a las libertades económicas y la parte más estrecha al mantenimiento o al progreso de los derechos sociales y las libertades políticas. Por eso, sinceramente, creo que ante ese proceso de negociación del tratado para el establecimiento de ese área de libre comercio e inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea, nuestras prioridades deben ser dos y deben estar dirigidas a coordinar dos aspectos. El primero, indudablemente, el de aprovechar al máximo las oportunidades que nos va a ofrecer. Y para ello, por lo tanto, queridas y queridos empresarios y también responsables de las políticas económicas de Castilla y León profundizar en las políticas de mejora de la competitividad de nuestras empresas, así como en la más decidida puesta en valor de nuestras, que son muchas ventajas competitivas. Estabilidad política y social, capital humano, cualificado, modernas infraestructuras de comunicación, desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, suelo industrial disponible, apoyos públicos a las empresas, un sistema financiero saneado o un marco fiscal razonable y atractivo. Y el segundo de esos aspectos, defender los que podemos denominar elementos de competitividad social propios del modelo europeo de protección de los trabajadores, de protección de los consumidores, de protección del medioambiente. Lo que, sin duda alguna, en un ámbito especialmente sensible, en el que no me voy a detener, porque va a intervenir a continuación la ministra de Agricultura, como es el de la agricultura, la ganadería y la agroindustria, se trata también de mantener los estándares de producción europeos en materia agroalimentaria, con especial atención a las producciones primarias más sensibles ligadas a la ganadería. Y es que, en esta materia, de nuevo, el ejemplo que cabe poner es el de nuestra propia adhesión a la Comunidad Europea hace ahora 30 años. En aquel momento no eran pocos los que pensaban que la misma iba a destruir nuestro tejido productivo, que iba a suponer una sumisión económica de España a la potencia económica y productiva de algunas naciones más desarrolladas y pujantes de Europa. Pero, al final, ha sido justamente todo lo contrario. No sin contradicciones, no sin momentos duros, no sin reconversiones y reestructuraciones. Hay que destacar cómo la ambición por ser mejores en un mercado más global y mucho más exigente nos ha llevado a modernizarnos y a alcanzar cotas de competitividad que hace 30 años no podíamos imaginar. Hoy, en todos nosotros, pero pienso que también en el conjunto de la sociedad y, más allá del euroescepticismo por el lento funcionamiento o reacción de las instituciones o de las políticas europeas, es casi unánime la convicción acerca del conjunto de beneficios económicos, sociales, políticos y de todo orden de aquella decisión que fue clave en el devenir democrático de la España constitucional. Sin duda, España y los españoles, Castilla y León dentro de ella, supimos coger aquel tren y aprovechar una magnífica e irrepetible oportunidad. Porque los espacios de integración económica son siempre, deben serlo, espacios de libertad, espacios de progreso, espacios de desarrollo. Por todas estas razones, por el interés de la propia jornada en sí y por el interés de reforzar nuestros vínculos y nuestras relaciones con una gran potencia mundial como son los Estados Unidos, reitero mi felicitación a quienes han hecho posible la celebración de esta jornada y saludo a todos los que participáis en ella. Y a todos también agradezco mucho vuestra paciente atención. Muchas gracias.